buenos días buenas tardes y buenas noches son las 8 de la mañana eso quiere decir que estoy grabando un video súper temprano pero es que realmente quiero hablar de esta colaboración de Wolfgang Garner and Kid la cual salió hoy por Pyramid Recordings lo cual me parece muy genial porque esta canción viene siendo Electro House slash Complextro y tú generalmente no ves eso en Pyramid Recordings o en general digo no general en la música de hoy en día esta es una colaboración que cuando fue anunciada me llenó de altas expectativas y bastante curiosidad ya que estamos hablando de Wolfgang Garner el cual es un artista que lleva mucho tiempo dentro de la industria y luego tenemos a Kid un artista relativamente nuevo y esos singles se alejan de su último álbum el cual viene siendo Ten Way to Still Homeplay un álbum el cual muchas personas amaron y otras realmente disgustaron porque venía siendo un poco más pop y por el otro lado Kid tuvo su polémica con Glass y si quieren saber más de esa polémica les voy a dejar un link abajo en la descripción o por acá porque realmente es interesante ahora me gustaría hacer esta reseña primero enfocándome en lo que viene siendo Wolfgang Garner y después lo que viene siendo Kid y por último los dos en conjunto Wolfgang Garner con esta canción vuelve a una etapa la cual muchos fans aman incluyéndome y viene siendo esa etapa en la que él se dedicaba completamente a lo que viene siendo Electro House y Complex Show la etapa de Weekend in America un álbum suyo el cual fue muy exitoso y tenemos a Brian de Comunicación Social Tengo parcial chao se desean los sorderes El que te daña Tiene parcial Ese es caracterizado no solamente por estar lleno de mensajes sociales sino por esa vibra oscura o de Complex Pro que de verdad pegó Por otro lado nuevamente tenemos a Kid un artista relativamente nuevo que se está haciendo bastante conocido por tener este sonido de Porter Robinson y Madion y sin embargo él consigue mantenerse original y creativo o sea tiene su estilo y cuando lo escuchas dices sí, él es definitivamente Kid Como dije a comienzos del año yo pienso que este es un año muy prometedor para él y de verdad esta colaboración evidencia que él no solamente es un artista el cual le gusta experimentar y probar cosas nuevas sino que le va muy bien haciendo colaboraciones por ejemplo una de mis favoritas y creo que ya lo había dicho antes viene siendo la que hizo con Rez, Fourth Impact y de verdad me pareció como que muy brutal y saben no necesariamente necesitamos tener su esencia dentro de la canción para saber que es Kid porque él en sí ya es todo un personaje así que los dos en conjunto creo que fueron una muy buena combinación si siento que Kid aportó en la canción como Wolfgang Garner le habrá enseñado estrategias o técnicas o lo que sea dentro de la producción me parece muy bueno el primer drop, me gustan mucho los breaks, los buildups, el diseño de sonido como siempre es realmente espectacular y la composición que por cierto si no me equivoco está en G menor saben de verdad me encanta porque todo lo que es G menor es como que me llama mucho la atención porque crea como que ese sentimiento de misterio o simplemente de fuerza que todos nos gusta en una canción así que cuéntenme abajo en los comentarios, ¿les gusta la canción? ¿no les gusta? ¿esperaban más de esta colaboración? ¿superó sus expectativas? voy a estar leyendo sus comentarios como siempre porque saben que me encanta hacerlo no olviden dar like, suscribirse, comentar, pegarle a la campanita por ser super cool no olviden seguirme en mis redes sociales, todas están abajo en la descripción Twitter, Instagram, vayan a Instagram porque voy a hacer una encuesta por ahí y de verdad quiero que todos participen es sobre esta canción entonces lléguense ahí y nos veremos en el próximo video el cual va a ser por el canal secundario y por el canal principal donde sea Goodbye Goodbye